Marcos Caicedo, contratación del equipo de la ciudad. Marquitos, partido de la semana importante contra Barcelona, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, un partido medio duro, pero un partido de preparación, de presentación. Y bueno, estamos ya trabajando para el partido, para hacer las cosas de cara a ese partido de la mejor forma, ¿no? Marcos, ¿una especie de revancha tal vez contra Barcelona? No, no tengo ni una revancha porque el tiempo que estuve en Barcelona di lo mejor de mí y todo me salió bien, gracias a Dios. Así que no tengo por qué decir que tengo revancha con Barcelona. Marquitos, por si acaso, si es que se da la oportunidad, seguramente porque usted es siempre muy ofensivo, se debe dar la oportunidad de marcarle a Barcelona, ¿cómo va a ser esa sensación? No, sería bueno también, como todos los equipos, hacerle goles. Sería de la mejor forma para uno y hay que hacerlo y actuar de la mejor forma, ¿no? Fuerte equipo de la ciudad con las nuevas contrataciones, incluyéndolo usted. Sí, no, se está poniendo bien bonito la institución y eso es lo más lindo, ¿no?